Las amenazas entre la República Popular Democrática de Corea y Estados Unidos no cesan. Pyongyang acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de llevar a la península coreana al borde de una guerra nuclear. Por su parte, el inquilino de la Casa Blanca telefonó al gobernador de Guam y garantizó la seguridad de todos los residentes del territorio. Esta isla, situada en el Océano Pacífico y bajo soberanía estadounidense, fue amenazada recientemente por la RPDS. Mire, gobernador, solo quiero hacerle saber que estoy con usted al mil por cien. No tiene nada que temer. Tenga en cuenta que Kim Jong-un no ha hablado recientemente. Ya no habla tanto. Vamos a ver cómo termina todo, pero le aseguro que usted no tendrá problemas. Wang acoge una base aérea estadounidense, una instalación de la marina y un grupo de guardacostas. Cerca de 6.000 soldados del ejército de Estados Unidos están desplegados en la isla. Los medios estatales de la República Popular Democrática de Corea aseguraron el jueves que, a mediados de agosto, el ejército norcoreano completará sus planes de lanzar misiles de rango intermedio para que caigan a unos 30 o 40 kilómetros de Guam tras sobrevolar Japón. En Twitter, Trump escribió que espera que Kim Jong-un encuentre otro sendero. CGTN en Español.